¡Hola, vecino! ¿Qué ojos tan peculiares tiene, no? Son ojos terrícolas, no te preocupes. ¡Ja! ¡Ya caí en eso diez veces! ¡No me volverá a pasar! Como si dejara pasar algún alien. ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo puede haber alguien tan guapo? ¡Pasa, señor, por favor! Es casi tan hermoso como la escultura de Whizzy hecha por Winnie's, cuyo link está en la descripción. ¿Qué? ¡Aaah! That's Not My Neighbor nos deja en un mundo lleno de doppelgangers en el que nuestro trabajo será descubrir quiénes son las copias o si no, todo vale madres. Además de contar con una historia que, aunque aún se está cocinando, deja ver varios aspectos que nos permitirán entender mejor todo lo que está pasando en... Al menos el inicio del juego y nuestra labor la podemos entender gracias a la descripción de Itchio, donde nos dicen que el departamento de detección de doppelgangers, DDD, necesita ayuda. Hay una vacante en el puesto de portero del edificio y como necesitamos el dinero y no encontramos trabajo, no hay otra opción. Es 1955 y por razones desconocidas, los doppelgangers son más comunes de lo normal, por lo que el DDD ha tomado cartas en el asunto. Por su parte del juego, deja muy en claro cuál es el papel del jugador, presentando una cinta vieja en la que se explica su nuevo puesto, siendo su labor determinar si la persona que quiere entrar al edificio es un doppelganger, criaturas con la capacidad de transformarse en otras personas para hacerse pasar por ellos o simplemente personas normales. Aunque algunos no tienen muy bien perfeccionada su habilidad y terminan generando imperfecciones en su copia, por lo que prestar atención a la apariencia física de los vecinos, además de algunos papeleos y permisos que se deben realizar para comprobar la identidad de cada vecino, es bastante importante. Así como sigo siendo yo mismo en mi canal de gameplays, nada ha cambiado. Pueden ir a ver como completo este juego, la pasaremos muy bien amigos. ¡Vayan ahora! Y es que en este juego, a diferencia de Paper Please, en el que se aplicaba una sanción monetaria a cada error cometido, el dejar pasar aunque sea un solo doppelganger, implica la muerte del jugador y de todos los habitantes del edificio, por lo que es extremadamente importante prestar atención a todos los que intentan entrar. La forma de comprobar la identidad es usando la oficina del portero, en donde se presentan en la ventana de seguridad todos los que quieren entrar. A un lado hay una serie de archivos con la información de los vecinos según su número de piso, teniendo que comprobar los documentos con la información de cada uno para saber si están mintiendo. Si no son impostores, se les deja pasar sin mayor complicaciones. Pero de ser un doppelganger, se debe presionar el botón de emergencia y llamar al número de la DDD, el departamento de detección de doppelgangers, usando el teléfono de la oficina. Por último, se hace saber que el jugador no es el único empleado que tiene este puesto, después existen otros como Hendry, el portero del mes, el cual no hizo el mejor de los trabajos, pero fue el único de la zona que no terminó asesinado, recomendando a todos ser como Hendry, aunque mejores. Al iniciar el empleo, un agente de la DDD nos da la bienvenida, recordando un poco la labor que debe hacer el nuevo empleado, agregando que hay una lista de individuos que solicitan ingreso, pero es posible que existan vecinos que solicitan el ingreso y no aparezcan, teniendo que verificar todo a fondo para evitar problemas. Además de recordar que se encontraban en el mes de febrero de 1955 y los documentos no deben estar caducados, deseándonos suerte en nuestro trabajo. Curiosamente, el tipo de la DDD parece estar usando un equipo de protección individual contra riesgos biológicos, el cual le permite protegerse de cualquier agente dañino que puedan respirar o entrar en contacto con su cuerpo. No se sabe si el jugador también usa un traje similar, pero parece que los vecinos del edificio salen y entran al lugar con ropa común, lo que podría implicar que es un uniforme que solo tienen los de la DDD, además de que no sería fácil ver los rasgos de una persona con este traje, por lo que tiene sentido que nadie más los use. Y así es como empieza el trabajo de portero de este empleado y comienza a conocer a los... El trabajo comienza y los vecinos empiezan a intentar ingresar, entregando su identificación y permisos para pasar, en los que se explica el porqué de su salida del departamento, además de enseñar su número de piso y departamento. En el primer piso, por ejemplo, viven los Stillsky, una pareja de una señora con una gran boca y se dedica a ser ama de casa, mientras que su esposo, que parece un aldeado de Minecraft, es un contador. Después están los hermanos Pitman, ambos zapateros de profesión, Angus y Piani, un empresario con un bigote un tanto diabólico y las hermanas Schberts, modelos casi idénticas, diferenciándose por tener un lunar en la mejilla izquierda y otro en la derecha. En el segundo piso, están los Schmitt, la mujer trabaja en la banquera y el hombre de escritor. Después está Isaac Gauss, quien trabaja como reportero. Le sigue Margaret Bubbles, quien trabaja de costurera y la familia Michaelis, compuesta por la madre que trabaja de cocinera y la hija estudiante. Dentro del tercer piso, está el doctor W. Upton, quien es físico y parece ser una clara referencia a William Upton, quien vive con su prometida, la profesora Mia Stone. A un lado vive Francis Mose, un lechero que parece siempre estar cansado. Luego tenemos a la familia Root Boys, con un viejo retirado que siempre usa sombrero y un piloto que lleva lentas. Y en el último departamento vive la pareja Capuchín, con un ama de casa y un abogado que lucen algo mayores. El nuevo portero tenía que aprenderse todo sobre sus vecinos y ver cada detalle en busca de que un doppelganger se delatara con algún fallo en su copia y pronto comenzaran a aparecer varios, con detalles que eran casi imposibles dejar pasar. Como a tener orejas enormes o una cabeza flotante que no deja de dar vueltas. Y aunque trataban de justificarse diciendo algo para explicar su aspecto como que las habían extendido para escuchar mejor o que padecían de cabeza rotatis, era evidente que se trataba de un doppelganger que intentaba entrar, teniendo que iniciar así el protocolo de emergencia y llamar a los agentes de la DVD para que se encargue del impostor. Aunque no todos fallaban en copiar, siendo prácticamente idénticos a sus contrapartes algunos. Pero, gracias al sistema infalible que se había desarrollado, no podían engañar por completo al portero, pues los documentos podían tener algún error que delatara la falsedad de la persona e incluso si todos parecían estar en orden, siempre se podía llamar directamente a la casa del vecino para preguntar si éste se encontraba en ella o si había salido. Con esta metodología, pronto todos los que querían entrar al hotel haciéndose pasar por un vecino fueron capturados por la DVD. Aunque esto no les gustó nada, pues se estaban encontrando con un portero mucho mejor que Henry y cuando fueron detectados mostraron su ser diabólico, confesando que nunca pensaron que los atraparían, pero aunque llame a sus amigos de la DDD, al final lograrán cumplir con su objetivo. Cuestión que si el portero juega bien y consigue que los doppelgangers no consigan engañarlo, logrará sobrevivir junto a todos los vecinos del edificio. Pero si se deja pasar al menos a uno de estos, podemos ver que al final cambia por completo y el jugador ni siquiera puede dejar su puesto cuando un par de manos verdes llenas de sangre lo toman, indicando que estas criaturas logran entrar al edificio y acabar casi con todos los habitantes, por lo que es más que evidente que lo que buscan acabar es con la vida de los humanos que siguen habitando los edificios, intentando encontrar cualquier artimaña para lograr entrar, copiando desde el aspecto de otras personas hasta sus documentos, lo que nos deja ver que son una especie bastante inteligente, la cual debe sobrevivir comiendo a los humanos pues parece que arriesgan mucho al intentar entrar en un edificio, pues si son capturados, el registro parece indicar que son eliminados, pues los vecinos reales que son confundidos con doppelgangers y se les captura son marcados como vecinos eliminados, implicando que no les va nada bien una vez los captura la DDD. Y con todo esto podemos darnos una idea de lo que pasa en el... Antes de abordar a fondo la historia es preciso mencionar que el juego apenas lleva unas cuantas semanas desde que fue publicado y actualmente solo está disponible el modo arcade habiendo varios modos pensados para ser agregados en el futuro como el modo historia el cual nos permitiría conocer más a fondo este mundo tan peculiar la DDD y el empleado del mes Henry sin embargo con los datos que tenemos es posible darse cuenta de algunas cosas que están pasando primero que nada hay que decir que no es nada normal que las personas vivan teniendo que mostrar papeles para que los dejen entrar en su propia casa lo que hace más que evidente que el problema con los doppelgangers sea algo que ha caído a nivel mundial y el departamento de detección de doppelgangers sea una organización con mucho poder dedicándose a acabar con estas cosas los doppelgangers fueron mencionados por primera vez en la mitología germánica y nórdica describiéndoseles como dobles fantasmagóricos o malvados de las personas vivas y encontrarse con uno es un augurio de muerte esto no nos dice mucho del por qué comenzaron a surgir estas criaturas en la tierra pero si vemos a detalle el juego podemos darnos cuenta de una cuestión bastante particular y es que durante todo el transcurso parecen haber varias partículas de color negro flotando por el aire las cuales simplemente se mantienen pasando durante la partida esto junto al hecho de que la gente de la DVD que siempre vemos lleva un traje de protección biológica parece indicar que en este mundo ocurrió algo que hizo que estos seres se comenzaran a expandir incluso podemos encontrarnos con una persona que usa una máscara de payaso la cual entrega un panfleto invitando a jugar otro juego del desarrollador llamado Unlikel el cual es un juego en el que se compite con un payaso lanzando dados estando en un mundo que luce igual de decadente y cuando se le derrota saca un líquido negro de sus ojos y parece entrar en un glitch por lo que el mundo debe estar infectado con esta maldad que recorre el aire y las criaturas que entran en contacto son corrompidas transformándose en doppelgangers posiblemente al haber tantos busquen conseguir fama lograr escabullirse los edificios en los que ahora tienen que vivir toda la humanidad para evitar que sean reemplazados por estas criaturas por ello vemos que tantos intentan entrar destacando varios que son muy peculiares como quien revela el número secreto 42 de la guía del viajero intergaláctico otro que al tratar de copiar un pitchman se trabó en el pitch y solo puede decir esa palabra además de que negros escurriéndose y solo diciendo la palabra GUN estos parecen ser doppelgangers únicos que se encuentran en muy pocas partidas pero que nos explica que al haber tantas de estas criaturas sus habilidades pueden variar mucho entre sí pero siguen teniendo la intención de acabar con todos los humanos no hay que olvidar que los humanos salen de sus casas a trabajar lo que podría implicar que los doppelgangers conviven con ellos durante el día pero no pueden volver a su forma hasta la noche por ello atacan hasta que termine el día aunque esta medida fue tomada en su contra pues mientras todos estén en su casa para cuando acabe el día estos no podrán hacerles daño sin embargo parece que hay otros que viven fuera y siguen con vida como un extraño viejo que llega a hacer preguntas y se va luego de que se fallen alguna el cual no parece ser doppelganger aunque tampoco luce como una persona que viva dentro del edificio sus preguntas van desde el número secreto hasta referencias al señor de los anillos sin embargo al final dice algo que no parece muy acorde con nuestra realidad que el calentamiento global se debe a la reducción de piratas desde el siglo XIX por lo que es posible que algunos hechos hayan cambiado en esta realidad y si retomamos el año que ocurre el juego 1955 vemos que se encuentra en plena época de la guerra fría de Estados Unidos y Rusia época caracterizada por espías impostores que se hacían pasar por otras personas por lo que puede que esta guerra provocara la liberación de las partículas y la creación continua de doppelgangers aunque también puede que cuando salga el modo historia todo esto cambie drásticamente y lo que decía el viejo solo sean locuras por lo que si quieren seguir teniendo contenido de no olviden apoyar el video me piro me piro